Por lo que tú nos has dado, por tu hijo, que murió en la cruz, para salvar, infiar de todos los pecados. Te pedimos que por esa sangre preciosa, podamos cambiar, ser diferentes, ser perdonados, y aprender a perdonar, como tú lo haces. Entregamos a nuestro amor, lo que somos, para que tú seas, que nos cambies, y nos des la oportunidad de amarte, de buscarte, y que nosotros, podamos, con nuestra boca, declarar, tu nombre. Nos entregamos, haz tu voluntad, como dijo Jesús, haz tu voluntad. Te amamos, con todo nuestro corazón, y gracias, por todo lo que nos da, en el nombre de Jesús, amén.